Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, tenéis que hacer un canal de Youtube y le tenéis que poner un nombre Para el grupo Esta gente, los de segunda le han puesto TecnoFPB Los de aquí le han puesto TecnoCursal ¿Qué nombre le ponen ustedes? Está bien, venga, está bien Me voy a meter en el Axe, voy a repasar para los que no han venido El Axe es el programa para hacer la base de datos No lo encuentro ¿Dónde está? Aquí Me meto en el Axes Axes Base de datos en blanco ¿Vale? Y le ponéis un nombre, o sea, Antonio Aquí Mal, lo he hecho mal porque no lo guarda con un nombre Lo voy a hacer otra vez Que esto va a pasar más de una vez Axes 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 Una vena más Ahora le escribo el nombre aquí Y le voy a poner contraseñas Contraseñas Crear Una base de datos tiene muchas tablas En este caso va a tener una Y me abre una tabla para escribir los datos No Yo le tengo que dar a crear Tabla Otra tabla igual No puede ser Crear Diseño de tabla Y ahora Nombre de campo Lo que he puesto ahí Id Servicio Identificador del servicio Esto es lo que tiene que escribir Que lo tiene que escribir luego Es decir, no luego Tipo de datos Texto corto De dos Dos nada más, ¿eh? Está ahí puesto Está ahí No, no lo vayas a hacer ahora Tienes que copiar para hacerlo luego Vale Id Servicio Texto corto Tiene que tener tamaño Dos Porque va a tener dos letras Nada más Que lo copiéis Antonio Copialo Moe Copialo Pedro Copialo Giro Que no te veo Copialo Oscar Oscar ¿Qué? Pero arriba sí Venga Y de servicio Texto corto Tamaño aquí abajo Le tenéis que poner dos Tercera vez que lo digo Bueno Y de servicio Texto corto Tamaño del campo Dos Cuarta vez Cuarta vez No Inicio Todos los programas Microsoft Office Access Crea tabla Que no lo hagas ahora Que lo apunto Y lo vamos a hacer La otra hora Aquí yo Sí, arriba lo hacemos Y de servicio Otro campo es servicio Que es texto corto Y lo dejáis 255 Y el tercer campo Es contraseña Que es texto corto Y 255 Así que no tenéis Que tocar nada No tenéis que tocar nada 255 Y ahora ¿Qué estuvimos hablando El otro día Que todas las tablas Tenían que tener? Una contraseña Una clave Una clave No una contraseña La clave De la tabla es Y de servicio Le dais aquí Y hay de servicio Y le dais a la llavecita Que pone Clave principal Y se pone la llavecita Aquí ¿Vale? No Hay que hacerlo después Apúntalo Taquito 255 255 Este 2 Y le dais a Y de servicio Y le dais a clave ¿Vale? Y la guardáis Aquí arriba Y os pregunta ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se va a llamar Contraseñas Y ya está Y ya una vez Que la habéis diseñado La podéis ver Aquí Voy Aquí Le podéis de aquí A ver Y metéis los datos Por ejemplo Facebook Servicio Le pongo aquí Facebook Lo voy a hacer más No Porque he puesto dos caracteres Nada más Si no Tú le pones 4 Y pones fácil Me da igual Contraseña de Facebook Pues yo pondría Venga Vamos a pensar No Esto ya no Esto Luego lo metéis ustedes Yo voy a poner ejemplo Jackie Chan Jackie Chan No, no Tiene que ser un nombre Que hace algo Y donde lo hace Por ejemplo Jackie Chan ¿Cómo? No tiene doble No tiene doble En las películas Un nombre Una fecha Un número 69 Y un símbolo Un símbolo Es una contraseña buena Twitter 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 Venga Otro de acción ¿Y quién? Vin Diesel ¿Qué hace? Vin Diesel Hace Vin Diesel Ah Vin Ah Vin Diesel Hace el caballito Con su coche Hace el caballito Con su coche Vamos a ver No podéis poner siempre 69 Otro símbolo Otro símbolo Si ponéis dos símbolos Es que a lo mejor El primero nos deja Pero mejor Venga Facebook Twitter Instagram Venga otro Pero ¿Eso es un actor de acción? ¿Este cómo se llama? La roca Le pega un muro ¿Quién es la roca? La roca Le pega un muro Y lo destruye A ver Lo que pienso Pues tiene que ponerla larga Pargo que puede tener largo Iván Un muro Y tiene mucha fuerza Y se mueve un Burger King ¿Tú te vas a comer tu Burger King? Venga Un número 32 32 ¿Otra más? En Nasha En Nasha Venga ¿Quién me dice una contraseña? La cara de Benito ¿Y qué número le ponemos? 23 No, 23 no 0, 0 0, 9 2, 2, 2 0, 0, 0, 0 Vale Si me acordáis Y ponéis 0, 0, 0, 7 Pues esto es lo que tenéis que hacer después Ponéis 5 servicios ¿Cuál más ponemos? Facebook, Twitter, Instagram En Nasha Y Ask 20 Ask 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 Ah, Ask ¿Estás explicando que es? Ask Es una red social Que siempre te puede hacer preguntas anónimamente ¿Qué es? 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 Es que es el servicuo ¿Vale? Pues ya está Ya sabe lo que tiene que hacer Ah ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.